Se reveló con el gobierno de facto, se negoció el contrato de venta de gas a Brasil, que produjo una pérdida millonaria al Estado boliviano. Durante el gobierno de ruptura constitucional, YPFB negoció con Petrobras la venta de gas generando pérdidas a nuestro Estado por 120 millones hasta el año 2022. Y hasta el 2025 las pérdidas hubieran sumado 170 millones de dólares adicionales. Este monto se hubiese incrementado de no mediar una nueva negociación por parte del gobierno, que no solo evitó mayores pérdidas, sino que posibilitó que Bolivia obtenga ingresos adicionales por este concepto, indicó Arce. Nuestro gobierno, democráticamente electo, a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, logró renegociar la venta de gas y no solo recuperar ese monto, sino generar ingresos adicionales de cerca de 200 millones de dólares solo en este año 2022. Complementó que tras esta decisión hasta el año 2025, el Estado boliviano generará ingresos por más de mil millones de dólares, dinero que se hubiese perdido de mantener ese contrato. Y en este día el presidente Luis Arce también ha destacado la lucha contra la pandemia del COVID-19, lo que ha permitido reducir la tasa de...